Seguimos en Menudos Torres y vamos con la segunda receta. Vamos a hacer una pierna de cordero al horno con una salsa muy especial. Venga, yo ya tengo aquí preparado casi todo. Bueno, di los ingredientes primero y luego voy a hacer una cosa que se me ha ocurrido. ¿A mí? No, 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 no. Es mi receta. Vamos con los ingredientes. Bueno, pues sí, la verdad es que tiene buena pinta. Hay que recordar que la pierna es de las partes menos grasa y que el cordero se considera carne roja. Exacto. Que a veces no se tiene claro, pero bueno, porque podría ser por el aspecto carne blanca, pero no. Se denomina roja, aunque es de las partes menos grasas. Vale, trae la bandeja del horno, Sergio, con el papel. Venga. Y vamos a empezar con esta hermosa pierna de cordero que la vamos a poner al horno. Tenemos el horno precalentando a 180 grados. Vais a ver que es una receta, si es una pierna grande, es fantástico para estar en familia, luego se corta, ya veréis, es muy agradecida. Y utilizaremos el horno también para hacer la guarnición. Yo todavía no sé por dónde vas, la verdad es que no sé la receta que iba a hacer, pero dice que hay una sorpresa, que no sé qué. Tú la salsa te va a alucinar. Yo le hice el otro día, ¡guau! Espectacular. Bueno, pero yo te voy a mejorar la receta. Con una cosa, tengo una cosa, tranquilo, déjate llevar. Vale. En equipo, en equipo, equipo, equipo. Marcamos aquí con un cuchillo, ¿veis? Un poquito. Y ya veréis que con la cocción va a quedar mucho más estilizado, mucho más bonito. Ponemos en la bandeja y ahora sí, le ponemos pimienta, bien de pimienta y sal. Nada más. Bueno, pimienta que nos falte. ¿No le pones un poquito de aceite? Bueno, podría, pero con la grasita que tiene es suficiente. Está bien. O sea que no le pongo bien de sal porque es bastante grande. Esta será más o menos de un kilo y medio aproximadamente. Pues sí, ahora tiene una pintaca que no veas. Tiene una pinta de buenísima, de tierna. Bueno, nosotros muchas veces que vamos a ver a nuestro padre. Hola, papá. Hola, papá, que está ahí en Cinco Olivas. Nos vamos a un pueblo que hay al lado, que hay un chico allí que tiene, amigo, que tiene un cordero. El Ternasco de Aragón es maravilloso, es increíble. Súper bueno. En muchas partes de España, pero... Exactamente. No pongo nada. No pongo aceite, no pongo nada. ¿Por qué? Porque veis, esto es grasa y la propia grasa es suficiente. Me parece muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien. Al horno. 180 grados. Como el programa, 180 grados, el programa de música de Radio 3. Bien. Ahí va. Ahora, perfecto. Déjame que te haga una brocha un momento porque sé que vas a pintar o que vas a hacer una salsa. ¿Cómo lo sabías si no te lo he dicho? Porque yo sé que vas... Porque por los ingredientes que hay aquí hay una salsa y has dicho que ibas a hacer una salsa. Bueno, va, te dejo ponerte una medallita. Yo tengo telepatía. Telepatía. Yo sé lo que va a hacer antes de... Dicen que sí. Es verdad que existe en los gemelos la telepatía. Pues sí, existe. O la conexión. Sí que existe. Porque claro, al haber nacido juntos. En la placenta juntos. Siempre juntos. Todo para el final. Ya sabes lo que va a hacer. Vamos. Pero que no hay ningún misterio. Luego, fijaros, tengo yo aquí tomillo y romero. Vamos a hacer una brocha. Pongo aquí, ¿os acordáis que me ha sobrado cuerda del hilo de bramante que me ha sobrado antes de...? Toma, espera, que te corto un trozo. Exactamente. Pues vamos a hacer una brocha argentina. Señoras y señores, esto es lo que... Esto se ata fuerte así. Bien fuerte. Bien fuerte, exactamente. Con fuerza. ¿Dónde tengo yo el...? Es una brocha fantástica porque transmite luego el sabor, ¿eh? Hombre, claro. Está muy bien. Y esto es... Vale, le hago aquí. Aromatiza mucho lo que es la pieza de cordero o lo que queráis, ¿eh? Cualquier pieza. Vale, aquí ya le hago un nudo, le corto la cuerda y esto ya tenemos aquí una brocha. Esto se coge así y se pinta. Se pinta, es un pincel natural que os puede servir para pintar cualquier tipo de pieza. Ya está. De carne o de pescado. Ya está, Sergio. Ya está. Has tenido tu momento de gloria. Muy bien. Vale. Ahora vamos con esta salsa. Luego iremos con la guarnición. He aportado. Bien. Tenemos. Probar esta salsa. Ya veréis que es fascinante. Es muy buena. Es de lo que se trata en la vida. Hay que sumar, Javier. Hay que sumar. Bueno, por eso... Estamos juntos, ¿no? Pues por supuesto. Una buena cucharada de miel. La miel de la mar, el mero y la miel para el cordero. Esto me lo acabo de inventar, ¿eh? Pero es que le va muy bien. Le va muy bien la miel al cordero. Qué risa, Sergio. Qué risa. Hay que ponerle un poco de... Vale. La miel. A ver, tráeme para rallar allí el rallador. Ayudante. No paro, ¿eh? Piel de limón. Bastante piel de limón. No lo blanco, solo la piel, ¿eh? La parte amarilla. Porque la parte blanca... Amarga un poco más. Amarga un poco. Entonces hay que ponerle... Vale. Ves que hay bastante. Ahora, zumo del limón. Aprovechamos la piel y luego medio limón. Pero medio limón ahí, a tope. Que tenga bastante potencia del cítrico. Tengo que decir, cítrico y miel... Combina muy bien. Salsa inglesa. Que le pongo todo, ¿no? Sí, sí, sí. Polé, polé, polé. Salsa inglesa. Ajo en polvo. Ajo en polvo que tienes ahí. Yo me llevo esto. Vamos mezclando. Un poquito de ajo en polvo. Bueno, un poquito. Que lleve, ¿eh? Podríais hacer ajo rallado también. Ajo normal. Pero el ajo en polvo ya lo tenemos así y es más fácil. ¿Tú has dicho el tiempo que va a estar ahí en el horno? No, porque ahora lo voy a decir. Vamos a meter la guarnición y lo diremos. Vale. Y un poquito de sal, Sergio. Es que dependiendo de la pieza, de lo grande que sea, tenemos que tenerla más... Evidentemente más o menos tiempo, pero... Yo os lo voy a decir. Es un tipo de carne que se tiene que comer rosada. O sea, que no esté muy cocida. Que esté esta que va a hacer Javier. La mía pues sí tenía que estar cocida, pero esta rosada. Un poquito de sal. Un poquito. Y ahora ya tenemos esta mezcla que... Pondremos la brocha dentro para luego pintar. Esto lo dejamos ahí, reservado. Ahora vamos con la guarnición, Sergio. Papel de aluminio. Aprovechando que está la pierna de cordero en el horno, vamos a hacer esta guarnición de patata y cebolla, que es simplemente con piel. Aquí Sergio me ha sacado la piel. Pero bueno, que si estuviera la piel no pasa nada, porque luego le tenemos que quitar alguna capa. Da igual, da igual. Tú sabes, una curiosidad, la sal es la única roca que puede comer el ser humano. O sea, la roca que se come. Bueno, esa y la del carbón que traen los reyes magos. Esta no la habéis pillado. Oye, estás fino, ¿eh? Bueno, mira, yo que sí. No sé. Es que de pequeños a nosotros nos traían bastante carbón. Bien, con piel, ya decimos, simplemente, eso sí, están lavadas. Lo que hacemos es dentro... Bueno, seguro que la habéis hecho muchas veces. Esto no es ninguna sorpresa. Si quieres, me puedes ayudar, Sergio. Sí, hombre, claro, claro. Yo estaba aquí... Se me está mirando ahí, digo... No, yo es que estaba pensando que yo hubiera hecho unas patatas panaderas. Bueno, ya haremos. Hay mucho tiempo, pero esta guarnición también te voy a sorprender. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo? Pues ya lo verás. Ya lo verás. Todavía no sabemos... ¿Habéis visto el truco dónde está? Toma, toma. Hombre, ya, Sergio, esto no me digáis que esta salsa no es un truco porque veréis el resultado final. Queda lacado, queda precioso, queda un sabor espectacular. Le va muy bien. Esto es un toque, esto es un truco. Vale, está bien. Mío. Bueno, aquí utilizamos el papel de aluminio que no lo usamos siempre tampoco porque, bueno, cada vez se recomienda... Menos. ...utilizarlo con prudencia. Pero en este caso sí que necesitamos hacer un vacío, necesitamos envolverlas para que se cocinen rápido. Bien, vamos al horno. Si no, podemos ponerlo sin, que también valdría. Y vamos a ponerlo aquí abajo y esta pierna la vamos a dejar una hora aproximadamente que vaya dorando a 180 grados. Y luego miramos a ver si están las patatas y las cebollas. Y avisa ya que vamos a pintar hasta dentro de una hora no empezaremos a pintar. Por eso, dentro de una hora lo vemos. Qué suerte que estoy aquí. Qué suerte tiene. Ha pasado una hora. Fijaros qué bonita. ¡Guau! Ha dorado. No le he puesto nada, ni aceite, ni nada. Eso sí, vamos a sacar la guarnición. ¿Vale? Aquí ya, porque la guarnición ya está. Y ahí está. Y luego ya verás que hay una sorpresa. Sergio, déjala allí. Bueno, yo no entiendo lo de la sorpresa. Todavía nos tiene aquí con la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa, la sorpresa. Yo no sé cuál es la sorpresa. Vais a ver. La sorpresa pensaba que era mi brocha. No, que he puesto yo. Cuando no te has dado cuenta... ¡Tracan! Esta es la sorpresa. He puesto un ajo. Un momento, diréis. ¡Oh! Madre mía de Dios. Un momento, un momento. Que no se ha acabado aquí. Entonces, es que ahora lo vais a pillar. Ahora lo vais a pillar. De verdad es la sorpresa. Sergio, espérate. Aquí cortamos la parte de arriba. Y mirad. Ey, es un toque, es un truco. Y esto tú no se te habría ocurrido en la vida. En la vida. Ahora, mirad. Uy, es una confitura. Una crema de ajo maravillosa. La ponemos toda. No está mal. Ey, ey. No está mal. Para allá, tacapatapam. Qué salsa. Qué bueno. Con el zumo, con la miel. Estás flipando. Es que flipo contigo como te la flipas tú solo. Es que me lo creo. Me lo creo porque yo sé que esta salsa es única. Vaya salsa. Venga, vamos a dar un aplauso para que no se venga abajo. Venga. Ha pasado una hora, entonces. Venid. No, ahora sí que mola porque pintarla está guay. Está bien. Mirad. Ahora eso sí que le da... ¿Qué vamos a hacer? Pues ahora os lo contamos. Pintarlo. Ha pasado una hora y como es de un kilo y medio, tiene que estar una hora tres cuartos. Y si la dejáis dos horas, es tiempo. Pero os va a quedar muy tierna y muy jugosa. Ahora vamos pintando. Receta de fin de semana, queridos y queridas. O de día libre. Con esta brocha y... Pero bien, ¿eh? Sin miedo. Ahora hay que meterle. Y luego cada 20 minutos ir pintando. Abrís el horno, pata, 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 y cada 20 minutos. Unas cuatro veces aproximadamente. Ahora ha sido una buena pintada. Metemos, introducimos, cerramos, dejamos la salsa aquí al lado. Dentro de 20 minutos, otra vez una buena pintada. 20 minutos más, una buena pintada. Eso, ahora le quedarán tres cuartos de hora, más o menos. Con tres veces más de pintada y ya está. Venga, ¿qué hacemos ahora? Esperar. Vamos a esperar. Bien, lleva una hora tres cuartos. Ya está, prácticamente ya está. Mirad, déjalo así, Sergio. Es que huele esto, pero madre mía de mi vida. Y ahora mismo... Mira, voy a hacer otra pintada más. Y coge un color muy dorado, porque la miel, ya sabéis que... Bueno, de verdad, la miel, el ajo, la salsa inglesa... ¡Ostras! Buah, tío, vaya pinta tiene eso. Esto es delicioso, ¿eh? Madre mía. Y para toda la familia. Vamos con la guarnición. Vale, esto... Me lo como yo solo, eso. Bien, guarnición. Recordar, tú solo. Yo solo me como esa pierna, te lo digo yo, pero vamos, tranquilamente. Aquí donde me ves, que estamos delgaditos y tal, comemos como limón. No, eso sí, comemos, pero no ese animal. A ver, Sergio, tenemos aquí las cebollas que habíamos confitado antes. Bueno, que habíamos, mejor dicho, que habíamos asado antes al horno. Las patatas. Las patatas. Y ahora las vamos a saltear, que va a ser la guarnición. ¿Cómo quema? No, Sergio, si está frío ya. Eso es que ha conservado un poco el calor. No, no, está claro. Quitamos la primera capa de las cebollas. ¿Vale? Exacto. Y dejamos lo que es el corazón. Y eso es papel de aluminio, reciclar. En este caso... Bueno, reciclar, sí. Reciclar, o sea, reciclar en el... Y reutilizar. También se pone... Este no. Este ya está... Esto, le quitamos la primera capa, veis que ya sabéis que es más dura, y esto para el compost. Ahora, vamos a cortar la patata. Sergio, tú tienes el fuego a punto, ¿no? Sí, sí, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Y lo cortamos así, pues a... Con aceite, un poquito de mantequilla, ¿no? No, 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 no. No, no, no. Aceite de oliva. Venga, va. A cubos, ¿veis? Es que está... A mí, de vez en cuando, una nuez de mantequilla, a mí me gusta, ¿eh? Bueno, va bien con esta patata, pero vamos a utilizar aceite de oliva. Si quieres, puedes cortar algo. Bueno, no sé... ¿Tú me quieres ayudar o solo miras? No sé, no sé, no sé. Sí, te he salvado aquí el todo. Vienes solo, come... ¿Y qué? ¿Y qué? Hay que trabajar también. Yo, a estas horas, ya que tengo tanta hambre, necesito comer, si no... En cubos también, ¿eh, Sergio? O en juliana, como quieras. En cubos o en juliana, va. Te dejo coger. En juliana. La patata está asada, está fantástica, ya lo veis. Conserva todavía el calor, fíjate, y lleva un rato ya aquí fuera, ¿eh? Pero el papel de aluminio le conserva ahí bien asada. Y ahora lo vamos a saltear. Guarnición que aprovechamos el calor del horno, ya lo habéis visto. Y es una guarnición muy sencilla. Pero que veis que tiene un resultado que no falla. No falla nunca. A veces lo más fácil es lo que más funciona. Sin duda. Yo sé que en Madrid hubo una campaña bastante potente para incentivar el consumo de cordero. Bueno, es que es muy sano. Cordero, el cabrito también, pero el cordero es una carne muy sana. ¿Cómo se llamaba? Buscando a Paquito o algo así, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, no lo sé. No, 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 era así, era así. Suena así como a... Era una versión del típico Pepito, pero en vez de hacerla con ternera, pues será con cordero. Ah, vale. ¿Os acordáis o no? Algo me suena. Bueno, ponemos un poco de aceite de oliva. Subimos un poco el fuego. Parte de la marinada. Si nos queda un poquito es muy interesante, porque esta marinada... ¿Sabes qué le vamos a meter? ¿Qué? Un toque de salvia. Eso es mío, ¿eh? No pasa nada. Bueno, bueno, ni que fuera... A ver si ahora va a hacer que el plato sea... Bueno, pero va muy bien. Mira, pongo... Pongo rápidamente rehojo y ahora ya la cebolla para que no se queme. ¡Oh! Ahora sí te veo. Súper guarnición, ¿eh? Sube el aroma del cítrico. Se fluvio, se fluvio. Mira, 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 mira. Ponemos la patata. Ahora sí lo veo. Y no hay nada que le pueda ir mejor al cordero que la salvia. El cordero y la salvia, no me digas por qué... Hombre, es combinación top, a la perfección. Combina muy bien, es verdad. Y ahora ya me voy a lavar las manos. Ahí. Yo recuerdo una vez que comimos también en Argentina, en... Saltear. ¿Cómo se llamaba la escuela? No me acuerdo. Bueno, un señor argentino que nos hizo un cordero de Patagonia, que todavía lo tengo aquí guardado, que solo se alimenta de romero y de tomillo, solo de hierbas aromáticas. Os diré la escuela, que me voy a acordar. Ahora ponemos la salvia. ¡Oh! ¡Cómo huelen las manos! ¡Oh! ¡Qué bueno! Toque Sergio, va, toque Sergio. Eso, venga, ahí. Menos mal que reconoces ahí la... Algo. Oye, yo... Y ya lo tenemos. Ahora, está guay, pero no paro de limpiar, ¿eh? Sergio, ya, ya, me dirás que... Eres mi ayudante, ¿no te has dado cuenta? Yo si no, está limpio, ¿verdad? Y por un día que limpies, somos unos... Por un día que limpies, además, todos vosotros sabéis quién limpia más. Vale, Javier... Eso es una tontería. O Sergio. Yo soy un obseso de la limpieza más que nadie. Sí, sí. Pero más en la cocina, en el entrado y en casa también, ¿eh? Vale, esto está saltando. Igual la habitación no... Vamos a lo serio. Venga, va. Ya paro el horno. Bueno, vaya pinta tiene esto. Le voy a poner un poquito más de aceite, ¿eh? Esto me está pidiendo... No, bueno, si quieres un poquito, pero no te pases, ¿eh? Tranquilo, tranquilo. ¿Sal pimienta la has puesto? Sí, he puesto. Venga. Déjame ahí. ¡Oh! Hombre, la verdad es que tiene una pinta... Eso es... Está rollo obélix para meterle aquí el bocado ya. Eso es una maravilla. Ya si me queda algo aquí, voy a terminar de lacarlo, de pintarlo. Ya, mira, me lo he acabado todo. Hombre, si le pones más, le pones más. Venga, Sergio, vamos a emplatar. Pon, coge aquella fuente, vamos a poner... Solo voy a hacer unos cortes, porque es bonito hacer unos cortes... Venga, yo voy emplatando en un lateral. Pero luego... Ver que es una pata... A ver si va así. ¿Veis? La pata va así, entonces la pondremos así. Entonces yo emplato aquí. Estética. También mirad que al haberle hecho el corte aquí, os acordáis, ha bajado la carne y se ha quedado estilizada, se ha quedado muy bonita. Con un simple corte ya te queda más bonita, ¿eh? Por eso es importante estos detalles. Y luego la estética a la hora de emplatar, que eso insistiremos mucho, porque la belleza también está en el emplatado. Tú puedes poner... ¿Cómo quema? Lo que sea en el plato, pero tienes que ponerlo estéticamente, con belleza. Y eso a veces no es tan fácil. Bien. Cortamos, ¿no? Venga, corta, 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 corta. Espérate, que paro. A ver, yo quiero ver... Es emocionante. Venga, quito la bandeja, ¿eh? Sí, bueno, sí. Sí, vale. Y ahora ya, claro, vamos a cortar un poquito, no todo, pero... Mirad, mirad. Uy, 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 uy. A ver. Con esta salsa que tiene... ¿Pero ya lo vas a cortar? No, solo un poquito. Porque luego hay que presentarlo y eso. Sergio, estate quieto. Espérate. Espérate, ¿eh? Vamos a probarlo, hombre. Espérate. Mirad. Es que tiene el lacado de la miel y eso así. Qué biguele, Dios mío. ¿Qué? 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 ¿Cómo quema? ¡Qué bueno! Bien, ahora pon toda la guarnición, Sergio. Voy. ¿Cómo quema, Dios mío? Vale. Venga, ponemos guarnición ahí. Él come, pero... Está súper jugoso, de verdad. No está para nada seco. Muy jugoso y pensar que la salsa del ajo asado con el cítrico, la miel, el toque de las hierbas... Pues no te ha quedado tan mal, ¿eh? Está bien. ¿Cómo que no me ha quedado tan mal? Me ha quedado brutal. Los raros de corderos, los raros de corderos también. Mira, Lones, está así. Está salivando ahí, no puede con tu alma. Se puede hacer al horno, pero si tú lo metes en la brasa, eso... Madre mía, madre mía. Bueno, también otro día haremos a la brasa. Sí, sí, está bien igual. Y este lo ponemos así. Él quita aquí y venga, racas, a limpiar. Ponemos así como que se vea. ¿No? ¿También? Que os digas guau.